La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos días Antes de empezar, quisiera recordar que el día 16 de diciembre voy a dar una conferencia sobre la Kabbalah del éxito en los negocios. Ya tenemos bastantes inscritos. Voy a ampliar un poco la capacidad de consultas. Incluso pienso quedarme una mañana más para ayudar a la gente que necesite consultas. Y también en cuanto a la página de lasalmashermanas.com pues estoy viendo los vídeos de las personas que postulan para encontrar una alma hermana y es toda gente espiritual que de verdad es entrañable como hablan y como te hacen saltar las lágrimas. Espero que haya muchas afinidades y que sea un éxito estos encuentros. Aunque tendremos que corregir muchos procedimientos porque estamos iniciando pues esta agencia matrimonial. Pero estoy muy esperanzado. Por favor, los tímidos, inscribiros. Vale la pena. Tanto es así que la mayoría de los divorcios es porque no hay espiritualidad, pero es que aquí es una agencia matrimonial para gente que ya es alumna de Kabbalah Mashiach. Lo que quiere decir que la espiritualidad ya está. O sea, hay prácticamente garantía de éxito en las parejas. En fin, os espero en eso. Bien, antes de empezar la clase, como de costumbre, os doy cinco minutos de preguntas. Si no, tengo un montón de internautas que no paran de preguntar, ¿verdad? Sí, una pregunta de una internauta. Hay una, en el Shulhan Arug se dice que a partir de tal hora ya no se puede decir la Shema. ¿Podrías comentar esto? Es decir, que hay que decir a una hora determinada por la mañana. Hay una hora para leer la Shema. Y hay una hora después de la cual la Shema ya no es considerada como la Shema, sino como un estudio de la Shema. Entonces estamos hablando del alba. Y luego estamos hablando de dos o tres horas después del alba. En los libros está escrito cuál es la hora inicial, la hora final. Eso va cambiando, de todos modos, de acuerdo con las puestas del sol y el amanecer, que varía de mes en mes. Vamos, casi cada dos días varía más. Esto, para una mujer no hay el horario alágico. Es decir, que ella lo puede decir a la hora que sea, si está rezando en su casa, ¿verdad? Sí, pero si estamos en una clase de Kabbalah y quiere activar un poder, una fuerza, lo tiene que hacer como todo el mundo. Porque no voy a hacer diferencias entre hombres y mujeres, de ninguna manera. Bien, más preguntas. Dices que toda la Torah es un código, pero salvo los bisfot y la halaká, ¿verdad? Salvo las halakot, quieres decir, las leyes. Sí. Las leyes también están codificadas. ¿Verdad? Claro que sí. Te dice, no cocerás el carnero en la leche de su madre. ¿Verdad? Y eso ya después los rabinos lo han transformado en, no mezclarás carne y leche. No te ha dicho eso. Te ha dicho, no cocerás el carnero en la leche de su madre. Es un código. ¿Cuál es el código? ¿Quién conoce ese código? No os lo cuento. Porque esto es un jidús, es algo nuevo y muy fuerte. La leche es considerada el código para hablar de la Torah. Es decir, todo lo que es puro, todo lo que es monoteísmo, todo lo que no es idolatría, todo lo que es sabiduría profunda. Todo lo que es bondad, todo lo que da la vida. El carnero era el dios de los egipcios. Que es todo lo que no son las leyes de pureza. Cocer el carnero en la leche de su madre. Pero no está hablando de la madre del carnero. Está hablando de la madre biná, del árbol de la vida. Es decir, no meterás alteraciones a las leyes de la Torah. Porque si no te estás cargando biná, que es el nivel de Shabbat, el nivel de Kipur, el nivel del migdé. O sea, te estás cargando la pureza. En realidad, si te fijas, te está diciendo no hagas reformismo porque el carnero representaba todas las normas de los egipcios. La leche representa todo lo que es vida. Y la madre representa la biná. Estamos hablando de la Torah en su pureza. No metas algo impuro, el carnero, en algo puro. Por ejemplo, tengo una botella de vino kosher, le añado tres gotas de un vino no kosher, acabo de cocer el carnero en la leche de su madre. Así que hasta la alhajá hay que entenderla. Y esto que os estoy contando no me lo he inventado. Está detallado en el Zohar Aka II. Es una alhajá que te prohíbe hacer reformismo, modificar la Torah. Y hay otra ley que dice no añadirás a la Torah y tampoco restarás a la Torah. Luego, si eres ultraortodoxo, estás añadiendo a la Torah. Y si eres reformista, estás quitando a la Torah. Luego, ni le añades, ni le restas. No cocerás el carnero en la leche de su madre. Ahora sí lo entendéis. Por eso te digo que incluso la alhajá hay que saber entenderla. Porque hay una sabiduría muy profunda detrás de esa alhajá. Las leyes del judaísmo no son leyes por tradiciones o por religión, no. Es porque hay una sabiduría cósmica tremendamente profunda que avala esa ley. Y para hacerla bien hay que saber de dónde nace esa ley y para eso hay que descodificarla. ¿Te he contestado? Bien. Más preguntas. Pero en el Shulhan Aruj, Rabi Yosef Karo te dice, explicando, que no hay que mezclar la leche con la carne. Ya habla concretamente de las cosas que hay que hacer. ¿Eso es como el soporte de lo que acabas de decir? No, no es el soporte. Hay muchas leyes que se ponen para que el pueblo a nivel general, sin entender mucho de dónde vienen, cumplan leyes hasta que un día el Mashiach revele completamente el porqué de todas esas leyes. Por eso está escrito en el Zoraka 2 que lo que va a enseñar el Mashiach, con respecto a lo que han enseñado todos los tzadikim y jajamim de todas las generaciones anteriores, se considera que lo que han enseñado todos los jajamim de las generaciones anteriores es como aire al lado de la profundidad de lo que va a exponer el Mashiach. Pero ¿de qué sirven todas estas leyes? Para que un día surtan estas preguntas y surta esta respuesta. Así que me puedes preguntar cualquier alajá y verás que el alajá también está codificada. Esconde grandes secretos del cielo. No hacemos las cosas por hacerlas o por tradición o por recordar lo que ocurrió hace 3600 años. No, hacemos las cosas porque nos afectan en nuestra vida de hoy. Y si leemos una parashah, es una sección de la Torah, que nos cuenta lo que pasó hace 3600 años, eso es la vestimenta de grandes enseñanzas que nos afectan en el día de hoy. No de lo que ocurrió hace 3600 años. Porque lo que fue escrito hace 3600 años es una lección codificada que al descodificarla la aplicamos a nuestro día a día. No es algo obsoleto, es algo vivo de hoy. La Torah es un conocimiento vivo y además interactivo. Porque genera pregunta y respuesta. La respuesta, si no te es suficiente, la transformas en una nueva pregunta de nivel superior que provoca una respuesta de nivel superior y así al infinito, lo que quiere decir que la Torah está viva. Es como un niño preguntando a su mamá, ¿y por qué? Y la mamá contesta. ¿Y por qué, y por qué? Y la mamá contesta. ¿Y por qué, y por qué, y por qué, y por qué? Y así puede estar todo el día haciendo preguntas hasta que la mamá le dice, cállate niño, que ya me estás aburriendo. Dime. Sabemos que la luz, una chispa de luz, puede iluminar la oscuridad la más profunda, la más fuerte. Entonces, ¿por qué en el caso de la impureza y de la pureza estamos viendo que es al revés? ¿Es al revés? ¿Cómo es al revés? Una gota de impureza impurifica todo lo puro. Exacto. Sí. Entonces, eso es a nivel del hecho físico, que funciona como el negativo de la foto del nivel espiritual, del nivel del pensamiento. Está el mundo, la dimensión del pensamiento, la dimensión de la espiritualidad y del alma, y la dimensión del cuerpo. A veces lo que le gusta al cuerpo genera fisuras en el mundo espiritual. Y a veces lo que el mundo espiritual te dice genera inconfort en el mundo físico. Funciona al revés. Cuando decimos que un poco de luz elimina mucha oscuridad, quiere decir que una enseñanza de un secreto puede modificar una vida entera en su conducta. Eso en el mundo del pensamiento y del espíritu. En el mundo de la materia, una gota de vino impuro impurifica todo el vino. Porque es como la foto y su negativo. Funcionan al revés. Entonces, tú me estás hablando de la parte de la foto de abajo y yo te estaba hablando de la parte de la foto de arriba. Y si quieres entender cómo funciona el mundo de arriba, mira cómo funciona el mundo de abajo e interprétalo en el nivel espiritual y comprenderás. Normalmente se invierte en los polos. Dime. Pero volviendo a esta pregunta un poco, también el alhajá también creo que dice, creo que en algún sitio dice, que si hay una porción muy grande de algo kosher y algo muy pequeño que sea no kosher, sigue siendo válida como kosher. No sé si es con respeto al vino o con respeto a otro tipo de comida. Para un guiso, normalmente, si cae una gota de leche dentro de un guiso. Yo te voy a contar una cosa. Un aprendiz de músico está tocando la guitarra y en una canción pues le sale una nota falsa. Bueno, pero se le felicita al niño porque ha aprendido a tocar su guitarra. Ahora, un concertista que se presente en un concierto, que le salga una nota falsa, es un drama. Para los mekubalim, los jajamim, los tzadikim, una gota de impureza en algo puro es un drama porque somos concertistas de espiritualidad. Pero el que empieza en su nivel de teshuvah, bueno, pasa nada. Yo sé que mi maestro a veces no dormía una noche entera porque dijo que había cometido una falta gravísima. Digo, ¿tuve una falta gravísima? De ninguna manera. Dice, sí, mientras estaba haciendo la mitad alguien pasó delante de mí y no he podido dormir en toda la noche. Y digo, eso es una falta. Dice, a mi nivel es una falta gravísima. Digo, pero si no tenías culpa. Dice, me da igual. No pude dormir en toda la noche. Eso es el concertista que no soporta media nota falsa. A ver en qué nivel te situas. Los que empiezan a hacer shabbat no lo hacen todo bien al principio. Y los que empiezan a respetar la anidad hasta que lo hacen perfecto cuesta. Y con los que empiezan a hacer alajá hasta que la aprenden bien y la hacen bien. Casi un doctorado. No es tan sencillo. Pero el que ya es doctor en alajá cuidado, que no cometa errores. Bien, más preguntas. ¿La mezcla de leche con carne sigue siendo impura o hay que traducirla de otro modo? Mira, esa alajá se la dictó el ángel Raziel, el ángel de los secretos, a Rabi Yosef Karo. A Rabi Yosef Karo. Había un motivo porque le dijo de hacerlo así. Porque ya es un aprendizaje dentro de nosotros para que un día salga la verdadera luz de esa alajá. Pero para el vulgo está muy bien. Para la gente en general está muy bien. Y hay que cumplirla. Porque se lo dictó el ángel Raziel. Ahora, el ángel que le dicta al Mashiach la nueva alajá, que es un alajá de nivel superior, ese ya no es el ángel Raziel, ese es Metatron. Es otra historia. Que no estará en nada contradicción con lo actual, pero sí será de un nivel más elevado en cuanto a la ascensión de las personas. ¿Más preguntas? ¿Ya? Muy bien. Arrancamos. Terminamos la Shema con la palabra Emet. Y decimos Adonai Elohem Emet. La palabra Emet tiene una intención que hay que meterse en la cabeza. y en el corazón y es que quita la falsedad de nuestro corazón. Emetia quiere decir verdad, pero su poder es quitar la falsedad de nuestro corazón. ¿Y por qué tenemos que quitar todo tipo de falsedad que pueda anidar en nuestro corazón? ¿Por qué? Porque nos estamos acercando a la amidad. La amidad es una oración que culmina con estar directamente en presencia del creador. O sea, que todo lo que hemos visto hasta hoy, hasta empezar la amidad, ha sido una clase de alpinismo. pero la amidad es estar ya en el pico del monte espiritual. Hemos escalado hasta llegar arriba y cuando hemos llegado a lo más alto ahí nos encontramos frente a frente con el creador. Nuestra conciencia con la suya. Entonces hay que quitar la falsedad. La palabra emet remueve la falsedad de nuestro corazón. Allí hay unos cuantos nombres que hay que meditar antes de empezar la palabra beyazid. ¿Qué son estos? Decimos Adonai el oe gememet empezamos a meditar esto yud yud mem he lamed yud yud lamed he mem he shin y removemos la falsedad de nuestro corazón. Ahora algo muy interesante cuando hemos dicho emet Adonai el oe gememet esa segunda vez que decimos emet empalma con una frase que tiene un secreto. Esa frase es beyazid la vamos a ver ahora en la oración de la mañana y es muy interesante entonces fijaros alguien que cuente conmigo iniciales de letras ¿vale? de palabras emet inicial alef contado alef ¿verdad? la siguiente palabra de yatsiv inicial la siguiente palabra de nahon la siguiente palabra de kayam la siguiente palabra de yashar la siguiente palabra de neeman la siguiente palabra de ahur la siguiente de aviv la siguiente de nejema la siguiente de naim la siguiente de norah la siguiente de adir ya no hay más vav ¿cuántas vavimai? 15 ¿cuánto vale la vav? 6 su numerología gemátrica de la vav es 6 ¿cuántas vavimai? 15 6 por 15 90 y la primera letra que dijimos de emet 91 ¿qué es 91? es yud que vav que con adonai amén amén es también pe alef yud cuando hacemos potea que te deja para recibir que haya flujo de sustento en el mundo la pe alef yud potea que te deja las iniciales también bajan sustento al mundo entonces 91 es amén yud que vav que con adonai es decir yud alef hedalet vav nun he yud y es también pe alef yud entonces cuando hemos acabado la shema y decimos emet acabamos de generar la unión de yud que vav que con adonai del mundo de arriba con el mundo de abajo y cuando unimos los dos mundos empieza a fluir la bendición de arriba abajo o sea que cuando acabamos la shema y acabamos de leer las quince veces palabras que empiezan por vav iniciándolo por la palabra emet acabamos de unir el mundo espiritual con el mundo material cuando esos dos mundos están desunidos la vida es un caos es como un terreno donde nunca cae agua cuando unimos el mundo de arriba con el mundo de abajo es como un terreno donde siempre está cayendo agua y siempre está fertilizando la tierra es decir si no unes el mundo de arriba con el mundo de abajo hay sequía de bendición si unes el mundo de arriba con el mundo de abajo hay fertilidad de bendición entonces ¿por qué la mayoría del mundo vive un caos? porque no saben unir el mundo de arriba con el mundo de abajo eso es una lección mayor de Kabbalah cuando entendamos estas cosas habremos entendido mucho cuando la humanidad entienda que tiene que unir los dos mundos uno que no ve pero donde se gesta toda la abundancia y el bienestar humano con el otro que sí ve y que es un mundo pobre el mundo físico donde vivimos es un mundo pobre de bendición pero si lo hacemos bajar de ese otro mundo que es el mundo espiritual entonces este mundo se fertiliza y nos hace vivir armonía y bienestar y plenitud si no unimos esos dos mundos ocurre lo que está ocurriendo en un mundo pero simplemente por ignorancia no es que no no sepamos vivir felices es que somos ignorantes de cómo unir los dos mundos esta frase ya los une perdona entonces en el libro de Pataj Eliao en la página 58 cuando acaba la Shema repite Adonai Elohim Emet y aquí empieza Emet Veyachi Benahom Veyekayam etc. hasta Veyafé ahí lo tenéis luego la palabra Emet tiene también el poder de todo el alfabeto hebreo ¿por qué? porque empieza por la Alef y termina por la Tav la primera letra y la última letra y la letra del medio que es la Mem es la letra central del alfabeto hebreo en el libro de Birkat Shlomo en ese Sidur aquí lo tenéis también en la página 61 Adonai Elohim Emet Veyach y etc. aquí lo tenéis en el Birkat Shlomo muy bien luego hasta que no hemos expulsado la falsedad de nuestros corazones no podemos ascender hacia la Amidah la Amidah que es la oración culminante de toda la oración con Kavanah y es necesario conectar con el poder del alfabeto hebreo y ahí está subliminalmente evocado en la palabra Emet que empieza por Alef y termina por Tav es necesario haber removido toda la falsedad para poder presentarse ante a K2 Barujo en la Amidah luego en el párrafo de Veyachiv que es el que acabamos acabamos de ver hay una serie de nombres de Dios que hay que tomar en cuenta para prepararnos a presentarnos ante a K2 Barujo y aquí son los nombres que aparecen en ese párrafo de Veyachiv Zain Yud Heresh Yud Vav Hevav Resh Alef He Vav Hevav Yud Vav Dalet He Yud Vav Alef Vav Emet Yud Lamed He Alef Lamed Yud Yud Alef Yud Resh Yud Vav El Shaddai Lamed Vav Yud Lamed Yud Lamed Hav Bet Alef Dalet Nun Yud Aquí las tenéis Muy bien Al final del párrafo de Veyachiv aparece una frase clave que quiero que veáis está en la última penúltima frase de Veyachiv aquí la tenéis antes del nuevo capítulo que empieza por Esrat aquí pone fijaros bien aquí lo veis Meolam Hu Shemeha ¿Cuál es la las iniciales de Meolam Hu Shemeha Meolam Mem Hu He Shemeha Shin Mem He Shin Mem He Shin y esto lo decimos todas las mañanas Meolam Hu Shemeha este código Mem He Shin que leemos al final del párrafo que empieza por Veyachiv que hemos visto hace un momento tiene el poder de impedir que tengamos un cáncer tiene ese poder tiene un poder curativo tremendo y además es el anagrama del nombre Moshe Moshe se escribe Mem Shin He y es el anagrama de la palabra Hashem Dios acabo de decir Moshe Hashem Mem He Shin luego luego meditando Mem He Shin en el momento de decir Meolam Hu Shemeha provocamos una emanación de energía de sanación luego la tenemos que hacer pasar por el cerebro corazón e hígado como os he enseñado a meditar y si es necesario una vez que la tenemos dentro de nosotros esa energía la podemos proyectar sobre personas que necesiten nuestra ayuda entonces lo que se hace es que se pone enfrente de nosotros una estrella de David que actúa de pantalla ponemos a la persona que queremos ayudar y cuando expulsamos la energía que ha estado batida entre cerebro corazón e hígado dentro de nosotros hacemos que esa energía salga de nuestro cráneo y vaya a la punta superior de la estrella de David donde está la persona que queremos ayudar y le entra a él o a ella en el cerebro corazón e hígado y se puede hospedar justo donde tiene el tumor canceroso entonces vamos a explicar una cosa nosotros no curamos quien cura es el creador y por supuesto cuando interviene la medicina es porque el creador inspira a los médicos e incluso maneja sus palabras o sus manos artesanas de la medicina para curar pero no es el médico el que cura es el creador que canaliza a través del médico la curación no somos nosotros quien curamos nosotros cuando hacemos esto canalizamos una energía de curación hacia esa persona y esa persona puede encontrar el médico adecuado que le va a curar o sea no hacemos ningún tipo de brujería solo hacemos bajar del mundo espiritual una energía de sanación y luego ya esa energía se transforma en una serie de eventos que encontrará pues la medicación correcta o la o el procedimiento correcto para curarse pero el cómo va a ocurrir nosotros no lo vamos a saber lo que sabemos es que tiene bendición de curación entonces no os creáis que nosotros estamos curando solo canalizamos una energía y la persona tendrá circunstancias de curación más tarde gracias a este nombre entonces los nombres que aparecen después de Meolam Hussemeha es muy importante que los veáis Memhe Shin luego El Shaddai Aleph Lamed Shin Dalet Yud luego Eh Ye Aleph He Yud He y luego Adonai cuando he dicho sanación también estoy hablando de sanar circunstancias porque nuestras circunstancias pueden estar enfermas entonces que se aclare nuestro panorama y nuestra fortuna o nuestra rueda de la fortuna eso también Memhe Shin influencia aquí las tenéis Memhe Shin El Shaddai Eh Ye y Adonai Bien El capítulo siguiente es empieza por la palabra Esrat Esrat Abotenu Atá Si agarramos las iniciales de esta frase Esrat empieza por Ain Abotenu Aleph la primera inicial Atá Aleph Ain Aleph Aleph que es lo que da aquí lo tenemos Esrat Abotenu Atá nos da 72 Ain vale 70 Aleph 1 Aleph 1 nos da 72 es decir que esta frase ya hace referencia a los 72 nombres de Dios por sus iniciales aquí lo tenemos Esrat Abotenu Atá Ain Aleph Aleph es el capítulo siguiente al capítulo que empezaba por Beyat Y ahora vienen los nombres de Dios que pertenecen a este capítulo Entonces está Mikhael Meme Yud Hav Aleph Lamed Meme Lamed Hav Yud Aleph Lamed Aleph Noun Noun Dalet Yud Aleph Lamed Yud He Wav He Yud Yud Aleph Yud Lamed Hav B Aleph Resh Yud Vav Ail Lamed Meme Aleph Mem Tav Aleph Nun Yud Aleph He Yud He Aleph Dalet Nun Yud Mem Mem Tzad Yud Lamed He Resh Aleph He Yud Lamed Yud Aleph He Bet He Lamed He Jet Yud Zain Lamed Y Aleph Vav Mem Esos son todos los nombres que vienen en el capítulo siguiente El párrafo siguiente Que empieza por la palabra Esrat Como hemos visto Aquí los tenéis Los he nombrado todos Bien Seguimos Entonces lo que hay que entender en este párrafo Es que cuando uno toma conciencia De la pobreza espiritual en la que está viviendo Y le genera una emoción de Que tiene que hacer mucho camino para elevarse Ese tipo de teshuba Es decir, devuelta al camino Genera en Akadosh Baruj Hu Una emanación de misericordia Entonces por un lado Hemos eliminado La falsedad de nuestro corazón Por otro lado Nos hemos curado Espiritualmente y físicamente Con Meolam Husimeha Y ya Nos estamos haciendo Un Un paso hacia la teshuba Con todos estos nombres Y nos damos cuenta Que la presencia divina Está en exilio Y que hay que redimirla Y para eso hace falta Mucho estudio Entonces las dos grandes Armas que tenemos Para la elevación espiritual Es El estudio por un lado Y la oración con Kavana Por otro lado Incluye las meditaciones Y como va a trabajar La shejina del Mashiach Ese es su secreto Para redimir el mundo Y ya la semana próxima Pasamos al último párrafo Antes de la Amida E iniciamos la Amida Que empieza por la palabra Teilot Que son alabanzas Me paro aquí por el momento Y si tenéis algunas preguntas Pues vamos a contestar Bien Sí ¿Puedes explicar un poco más Sobre la falsedad De nuestro corazón Cuando ocurre Y en relación A Qué cosa? Mira La falsedad de nuestro corazón Viene del hecho De que uno quiere glorificar a Dios Es porque tiene miedo No para glorificarle Eso se parece mucho Al secuestrado Que tiene el síndrome de De Estocolmo Se ata al secuestrado Y parece que le ama Pero en realidad Lo que tiene es un miedo terrible Entonces Amar a Dios por miedo Como el síndrome de Estocolmo Eso no va Eso es falsedad Entonces ¿Miedo de qué? Pues puedes tener miedo De que te falte alimento De que te falte sueldo De que te falte retribución De que te falte salud De que te falte un hijo De que te falte A su salud Todas las carencias Que puede tener una persona Y entonces Por eso Pues Buscas a Carlos Barujú Como loco Para que te proteja Y te quite Todos esos miedos Ese tipo de amor Para Carlos Barujú No vale No vale Se ama A Carlos Barujú Porque cuando Estudiamos En profundidad Los secretos De la Torah Nos enamoramos De su grandeza Nos enamoramos De que va mucho más allá De los pequeños milagros Que te puede hacer Nos enamoramos De lo que nos ha dado Nos enamoramos De la calidad De un alma Que él ha cedido Al ser humano Porque las almas No son de esta dimensión Son de otra Porque él Las ha cedido A esta dimensión Eso es un esfuerzo Que ha hecho El creador Tremendo Amar a Carlos Barujú Porque has estudiado Su grandeza Y porque te has quedado Con la boca abierta De lo enorme Que es su conciencia De lo enorme Que es su misericordia Su compasión Cuando te das cuenta De eso Y te das cuenta Que aquí hay un caos Simplemente por la ignorancia Tan tremenda Que tenemos Que no sabemos unir Los dos mundos De repente Te da pena Toda la humanidad Pero ya no es miedo Ya es apego Lo que se llama De Bekut Y cómo no Cuando te has apegado A la fuente De toda plenitud Cómo no va a emanar La plenitud Sobre ti Por consecuencia De ese apego Que tienes a él Él colma Todas tus carencias Pero no le has querido Para que colme Tus carencias Le has querido Porque has estudiado Su grandeza Y te has enamorado De él Otra manera De estudiar Y apegarse a él Por miedo Por el síndrome De Estocolmo Eso es falsedad Del corazón Ahora sí Está bien Claro Yo creo Que ese tipo De mitad No se ha explicado Nunca Más o menos En la misma línea Por supuesto Hay el miedo Entonces el miedo Se busca Quien me puede proteger Para no tener Los problemas Que yo estoy teniendo Y tal Eso perfectamente Lo he entendido Está claro Pero también Hay problemas existenciales No por miedo Pero para entender Para saber Que estoy haciendo aquí Que hay detrás De donde vengo A donde voy Y entonces Eso está explicado Eso también es falsedad Porque para amar Hay que conocer Si no conoces Todo bien No puedes amar Claro Por eso La mayor tzedakah Que puedes hacer A una persona La mayor caridad Es darle conocimientos De los secretos Del cielo ¿Por qué? Porque ya no tiene Problemas existenciales Ya tiene sus respuestas Yo cuando doy Una conferencia Dejo que las personas Hagan preguntas Abiertas A cualquier tema Y de cualquier cosa No sé lo que me van a preguntar Pero quiero resolver Sus problemas existenciales Y si tengo la respuesta Porque no se la voy a dar Se la voy a dar Ahora Yo solo os puedo decir Que no enseño nada Que yo no haya vivido antes Porque si a mí No me ha funcionado No lo enseño Lo que sí os digo Que yo he estado estudiando El Zohar Durante cinco años Tres horas Todas las noches Y es que se me caía La baba De la grandeza divina Que estaba yo descubriendo Y que no me podía ni imaginar No me podía imaginar La grandeza De esa conciencia La bondad De ese corazón Y entonces te dices Bueno entonces Porque hay guerra Porque hay hambre Porque hay tanto dolor Porque somos tontos No sabemos arreglar La fontanería Entre el mundo de arriba Y el mundo de abajo Porque no hemos estudiado Cómo se hace Pero está Está ahí Como se hace Hay abundancia En el cielo Millones de veces más Que las necesidades humanas Que hay de todos Los seres humanos En la tierra Y de todos Los animales Y de todos Los seres vivos Hay abundancia Pero infinitamente más De lo que se necesita Entonces ¿Por qué no llega aquí? Porque no sabemos Abrir los grifos Nada más Y no le eches La culpa a Dios Porque Dios nos dio En la Torá Cómo se hace Y dio maestros Aquí en esta clase Puede haber 10, 15 personas Pero ¿Por qué no hay 5.000 personas? No entiendo Aquí hay Sentados Es verdad Que a nivel De los internautas Pues Les tengo muchas admiraciones Ya sois 130.000 Pero En realidad Tendrían que ser 7.000 millones de habitantes Que estén como locos Mirando esto Porque es Cómo se trae De plenitu A este mundo Hay que abrir Los grifos de bendición Y abrir La conexión Entre el mundo de arriba Y el mundo de abajo Nada más Incluso los problemas existenciales De quiénes somos Y por qué estamos En este mundo Lo hemos explicado Hasta la saciedad En el Zohar Akadosh No tenemos problemas existenciales Sabemos que somos Héroes Que hemos venido A este mundo A vencer el mal Porque el mal Ha sido creado Para ser vencido Y nos dice Cómo Porque no lo hacemos Al mal No se le puede vencer Se le convierte Porque es un problema eléctrico Se cambia la polaridad Igual que en la electricidad Y se acabó Transformas un malvado En tzadik Y punto final Pero cómo se le cambia La polaridad Enseñando Yehudim Conocimientos nuevos De la Torah Ahí cambias la polaridad Pues estamos dando Yehudim Constantemente aquí Lo que pasa Que tenemos que llegar A masa crítica Hemos dicho Que la masa crítica Son 8.333 personas En este mundo Que hayan tenido Una ascensión espiritual Es decir Que gracias al estudio Del Zohar Y de todo lo que estamos enseñando Y de las oraciones Con Kavanot Ascienden Su nivel de conciencia Y conectan Con el creador Cuando haya 8.333 personas De los 7.000 millones De habitantes Que estén haciendo Este trabajo De ascensión El mundo de arriba Conecta con el mundo de abajo Definitivamente Y para siempre Y se acabó La carencia Que hay en este mundo Transformamos este mundo En un jardín del Edén Por eso Los libros de Zohar Que yo he escrito Se llama Y se intitula La Kabbalah De la vuelta al Edén ¿Por qué? Porque queremos Que el Edén Esté en la tierra No allí después de muerto Aquí vivos Y con un cuerpo Es lo que queremos Y no es imposible Está la metodología Bien Más preguntas Hay tiempo para todos Sí Sí ¿Por qué hay que Bueno Una oración Con Kabbalah Yo un día Esta bendición Que recibe No vale El día siguiente Porque hay que hacerlo Todos los días Porque en realidad Las fuerzas del mal Utilizan los astros Para generar radiaciones Que generan eventos Kármicos Es decir De dolor Sobre el ser humano Y ellos Renuevan Esas radiaciones Nocivas Que las bombardean Sobre este mundo Todos los días Y nosotros Renovamos Nuestro escudo protector Todos los días Así de claro No solo todos los días Todas las mañanas Todas las tardes Y todas las noches Shagrit Mieja Y arvit Y ponemos ese paraguas protector Y ya no hay nada que hacer Hasta Que consigamos Que sea Akadosh Baruj Hu Quien calvalgue las estrellas Y que no sean Las fuerzas del mal Que usurpen Ese poder A Akadosh Baruj Hu Y eso es lo que estamos enseñando Pero cuando empiece a explicar Los secretos de Metatron Y de Hanog Que eso lo voy a explicar Después de la cabana Con oración Ahí veréis Como se le devuelve El poder de los astros A Akadosh Baruj Hu Que le fue usurpado Por las fuerzas del mal Y entonces allí ya Se terminó El problema De tener que rezar No vas a necesitar rezar Solo vendrá radiación Cósmica positiva Para todo el mundo Se acabó la enemistad Y el conflicto Pero eso lo enseñaré Después de esto No lo puedo enseñar Toda la vez Si Dios me presta vida Porque estoy estudiando A fondo Los secretos Del mundo de arriba Y cómo trabaja Metatron En el mundo de arriba Y mira ¿Me lo paso? No hay placer En este mundo Que se pueda comparar A cómo me lo paso yo Por las noches Bueno ¿Más preguntas? Una pregunta más A ver si Luego formularla Desde que Hacemos oración con Kavana Yo he empezado Desde el primer día He pasado Hacia la oración normal Corriendo Y bueno Leyendo de pie Porque es muy larga Hacia la con Kavana Con los nombres Que hemos dado hasta ahora Y subiendo Del mundo a Sirud Desde Ketera Y eso Subiendo Bajando Porque en cada Frasa Es una apuntación Diferente Que apunta una cifra a otra Entonces Bueno Pues Entonces ¿Debía haber notado A un cambio Específico Cuando hago la oración con Kavana Con respecto a la otra oración Que hacía anteriormente? Mira Te lo voy a contar De una manera mucho más fácil ¿Vale? Tú llevas a tu niño pequeño A un ambulatorio Y le pides Que le pongan la vacuna Va a llorar Porque le pinchan A los 10 minutos Se va ¿Va a notar algún cambio? No ha notado ningún cambio En su vida Pero al virus Ya no le toca La bacteria tampoco Y esas enfermedades graves Que cura la vacuna No le van a tocar ¿Pero le ha notado Algún cambio? Ninguno Pero su sistema inmunitario Está funcionando Entonces tú no tienes Que notar ningún cambio Simplemente tienes que ver Que las cosas Empiezan a funcionar Y algo que podía Haber ido muy mal Pues deja de ir mal Empieza a ir bien ¿Pero tu vida Ha cambiado en algo? En nada Porque tu sistema inmunitario Está funcionando solo Ya está Igual que una vacuna En un niño Está funcionando El niño ni se entera Lo que sí es verdad Que no enferma Nada más ¿Más preguntas? Volviendo a la pregunta De antes De la falsedad De nuestros corazones ¿Por qué se dice En nuestros corazones? Y no, por ejemplo En el cerebro O en el hígado Es decir ¿Por qué está alojado En el corazón? Bueno Porque el corazón Tiene dos ventrículos Uno que Que recibe Y otro que da Es decir Que hay una dualidad Y en esa dualidad Se puede hospedar La falsedad Entonces Como el corazón Está simbolizado Por los dos ventrículos Se dice Que está en el corazón De hecho El alma Se hospeda En el corazón En el momento De morir Cuando el alma Sale Del cuerpo Sale Por el corazón Para aquel Que es capaz De verla Ahí está hospedada Bien ¿Quién mete La falsedad En nuestros corazones? ¿Quién la genera? Nuestra naturaleza Tenemos una naturaleza Falsa Tenemos una naturaleza De corazón duro Tenemos una naturaleza Malvada y egoísta Pero desde pequeñitos Y si no Mira a los niños jugando Lo cruel es que pueden llegar a ser Ahora El estudio De los secretos del cielo Modifican Y curan Esa falsedad Y pasamos de Rashad A Tzadik Una persona Una persona que está Educada Con los secretos Del cielo Transforma Y transmuta Ese corazón duro En un corazón tierno Por eso Estamos haciendo Comics Con Yonin Y estamos haciendo Dibujos animados Que ahora ya empieza Dentro de poco Los vamos a subir A Youtube Donde ya los niños En vez de darle A Youtube Que le ponen así El dedo Y ven barbaridades De violencia Y de dolor Y de maldad Van a ver Lo que es La grandeza Del creador Y además Con dibujos De altísima calidad Y con personajes De altísima elevación Y eso ya les va A empezar A modificar La naturaleza malvada Que tenemos De nacimiento Si tú no educas Un niño Desde pequeño Puede ser muy malo De hecho Los niños Que han perdido Sus padres O que los padres Son Alcohólicos O drogadictos Y que no se ocupan Bien de sus hijos Los hijos Agarran Autopistas De vida Que terminan En reformatorios O en la cárcel Pues porque Esa naturaleza Dura No ha sido Paliada Ni transmutada En una naturaleza Elevada Tenemos que tener Mucho Mucho cuidado A la hora De educar A nuestros hijos Con quien se codean Descubrí Estudiando en Metatron Un secreto Que me quema La lengua Y no voy a esperar Hasta explicarlo A explicarlo De Metatron Pero os lo voy a soltar Ahora El Talmud También lo dice Ten cuidado Con quien Te codeas tú Y codeas a tus hijos Porque en base A con quien está Va a tener Una influencia Positiva o negativa En su conducta Entonces Si es así ¿Por qué no nos codeamos Con Akadosh Barujo? ¿Qué mejor Influencia? ¿Y por qué no La estudiamos Todas las noches? ¿Qué mejor Influencia? Es misericordia Al estado puro Nuestro mejor amigo Bien No tenéis más preguntas Hacemos una pausa Hazar Barujo Bien Vamos a proceder A la meditación Hoy era la clase 37 De la Escabanot Y el nombre De los 72 nombres De Dios Que corresponde A la clase de hoy Es el nombre Alef Nunyud Alef Nunyud Alef Nunyud Se pronuncia Ani Que es yo Y en realidad Es un nombre Que nos genera Humildad Tengo que explicar Lo que es la humildad Porque la gente No sabe lo que es Bien En hebreo Se lee Im amarti Matar Ragli Hasdeja Adonai Esadeni Aquí los tenemos La primera letra Es una Alef Está en grande Y las dos últimas N Nun y Yud Que forma Con la Alef La Nun y la Yud La palabra Ani Que aquí la tenemos Ani Está en el Salmo 94 Versículo 18 La traducción Del Salmo es Cuando yo decía Mi pie resbala Tu misericordia O Hashem Me sustentaba Bien Antes de ponernos A meditar Sobre el nombre De Dios Ani Que es el número Nombre 37 De los 72 Nombres de Dios Quiero explicar Que es la humildad Uno La humildad No es un complejo De inferioridad La humildad La humildad No es ir Cabizbajo Intentar No aparecer Y no ser Eso no es la humildad La humildad No es ser un pobre Tirado en la calle Que nadie te mira Eso no es ser humilde La humildad Es ser consciente Que todo lo que haces Todo lo que dices Todo lo que consigues No eres más que un canal De una energía divina Es Dios quien lo consigue No tú O sea Un médico Que ha hecho una operación De corazón Que ha durado Yo que sé Seis o siete horas Y ha salido muy bien Él no puede decir Soy un Un crack No Tiene que decir Acabos Barujo Es un crack Y me ha utilizado Como canal Y ha utilizado Mis manos Y mi conocimiento Para que esta operación Salga bien Eso es humildad Aquel que dice He hecho mucho dinero Porque soy muy inteligente Eso no es humildad Eso es ego Aquel que dice He tenido la suerte Que Dios me utilice Para conseguir esto Y lo otro Eso es humildad Este nombre Alef Nun Yud Consigue Que tengamos La verdadera humildad Y esto nos acerca Al Creador ¿Entendido? Lo que es La verdadera humildad Bien La vamos a meditar Aquí la tenemos Ponemos los pies En paralelo En el suelo Las manos con las palmas Boca arriba Cerramos los ojos Respiramos Respiramos tres veces Profundamente Inspiramos por la nariz Exhalamos por la boca Relajamos el cuerpo Nos vemos dentro Una estrella David De color oro Somos una columna De luz blanca Enfrente de nosotros Hay otra estrella David De color oro Y vamos a convocar Estas tres letras De color blanco Llamamos la letra Alef La iluminamos Llamamos la letra Nun La iluminamos Llamamos la letra Yud La iluminamos Unimos estas tres llamas En una llama central Que sale por el pico superior De la estrella David Que actúa de pantalla Y es atraída Por el pico superior De la estrella David Donde estamos nosotros Hospedados Y va bajando Hacia nosotros Penetra nuestro cráneo Ilumina nuestro cerebro Baja el corazón Ilumina el corazón Baja el hígado Ilumina el hígado Sube al corazón Ilumina el corazón Sube al cerebro Ilumina el cerebro Baja el corazón Sube al cerebro Corazón, cerebro Corazón, cerebro Corazón, cerebro Corazón, cerebro Corazón, cerebro Expulsamos esta luz Por el pico superior De nuestro cráneo y formamos una nube de luz encima de nosotros que se descompone en copos de luz que son chispas que imantan nuestra aura. Ahora nos ponemos en coro y ponemos la Tierra en el medio y a través de nuestro tercer ojo enviamos un rayo de luz violeta a la Tierra que forma una segunda piel a la Tierra como una segunda atmósfera de color violeta en donde los seres humanos toman conciencia que es Dios quien hace las cosas y no ellos. Por supuesto nos incluimos nosotros también. Incluso esta meditación que estamos haciendo es Akadosh Baruj Hu que nos la dirige nosotros solo somos canales de ello. Ahora Baja Metatron, Sandalfon y Mashiach supervisan esta meditación y podemos hablar libremente con ellos. Gracias. 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 Ahora respiramos tres veces profundamente. abrimos los ojos a ver, Françoise no Manuel después de proyectar esta luz a la Tierra he intentado proyectar esta luz a todos los jefes de Estado de todo el planeta para crear humildad en ellos y después he hecho una pregunta a los tres diciéndole si los jefes de las naciones dependen de los sadim que arriban al mundo espiritual que son sus jefes ¿cómo es que pueden tener humildad para creer que se ha caído el verbo que hace todo y no los sadim que están al mando de esas naciones pero no todo el cuento está haciendo ¿no tienes la respuesta? no vale yo te la diré Eugen ¿sabes? pues yo he tenido la certeza de que somos un canal de que somos un canal que nosotros no lo hacemos y la verdad es que se me ha generado en el corazón una enorme emoción David ha sido una meditación muy blanca muy bonita muy confortante y con la presencia de una invitada que era la letra Sain número 7 Isca pues yo era un mensaje personal muy bien Isabel me dijo Sandalfón que que éramos todos transparentes y efectivamente vi la humanidad completamente transparente cada uno tenía un cuerpo pero vacío por dentro y entonces era como efectivamente no somos densos no somos nosotros nos meten hay una energía que nos viene y no es nuestra Phil para mí tengo el sentido la sensación que meditando en este nombre de Dios Aleph Nun Yud Ani nos ayuda en unificarnos con con Dios Saron Yo he visto que cuando hacíamos el círculo éramos un montón de personas todas las personas que van a verlo luego por internet que son gente de corazón tierno se unían a nosotros y éramos pero miles o sea miles 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 en la ronda que proyectábamos esto y éramos como uno solo es decir Aca2Brujú nos usaba a todos y a cada uno de nosotros como como medio para poder él hacer esa meditación muy bien pues yo recibió un mensaje gracioso me dice ah me vais a valorar entonces yo también os voy a valorar así es como hace el sistema para que tengáis plenitud y no os falte de nada tú me valoras pues yo te valoro tú haces que yo tenga que esté glorificado porque me reconoces pues yo te reconozco y como te reconozco y yo soy la fuente de toda bendición te las doy todas qué bonito ahora te voy a contestar a tu pregunta Manuel el jefe de los Sarim es Metatrón el que da las órdenes a los Sarim es Metatrón y a veces hay Sarim que están amotinados o en rebeldía la meditación que hacemos le da fuerza a Kaos Barujú que se la transmite a Metatrón que se la transmite a los Sarim y los Sarim obedecen tú valoras a Kaos Barujú como Metatrón es un espejo de la fuerza de Kaos Barujú de repente él se alimenta de esa fuerza y usa esa fuerza para someter a los Sarim gracias a la meditación que hemos hecho nosotros ya está todo demostrado muy bien ya acabamos ¡Gracias! Gracias.